Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí trayéndoles otro video más para que ustedes se disfruten, se diviertan y la pasen bien, papá, sí señor. Pero suscríbase a este canal que aquí no se gana, pero se goza para que esté más informado. Vamos a estar subiendo videos de Top Chef. Y si usted quiere ver a Top Chef en vivo, todos los 16 famosos que están cocinando, pues déjeme decirle que yo lo estoy pasando en vivo de lunes a viernes, 7 de la noche, la misma hora que teníamos con Casa de los Famosos. Así es que suscríbase que es de gratis, pero mire, aquí le dejo este video, papá. Muy bien, y aquí tengo el sobre para saber quién es el o la líder más destacado. ¿Quién se imagina que pudo haber sido? A ver, ¿cómo te voy? ¿Quién te imaginas que pudo haber sido? Yo creo que ser boni porque es el único que no tiene premio ahorita. ¿Qué le digas? Méteme espada y un niño. A ver, Toni, tú. Es boni. Digo, peatario no porque nunca fui su linda, ¿verdad? ¡Ya sé! Pero pila más passionita. A ver, vamos a ver. Espero. Líder más destacado o destacada es... ¡Y empate! ¡Y gol! La segunda temporada de la casa de los Famosos. ¡Ay, muchas gracias! Obviamente, una vez finalista, porque esa suerte fue lo que te llevó a la gran final también. ¡Así es! Y los tres, los tres, las tres pruebas. Los tres pruebas fueron por azar. Por azar, por suerte. La suerte está conmigo. Estaba de mi lado desde el principio, siempre estuvo ahí. Pero mira, ahora me llevo esto también. Muchas gracias. Bueno, bueno, ya pudieron escuchar. Iván Montero ganó el premio del líder más destacado. Sí, señor. Recordemos de que ella, pues, ganó en varias ocasiones. Creo que en dos o tres veces el líder. Y ¿saben qué yo le venía diciendo? Cuando ella ganó el premio del pase directo a la final, yo le dije, eso le pasó a Alicia Machado. Alicia Machado fue la primera que pasó con el pase directo a la primer finalista y fue la que ganó Casa de los Famosos. Y yo se los dije a ustedes también, así puede ser que va a ganar Iván Montero porque ya llevó el primer premio del pase a la final. Y como todos le trajían a la pobre Iván, todos querían que ella no fuera líder para caerla y nominarla. Y mire, ganó líder tras líder y después el boleto para la final. Y les dije yo, ella va a ganar porque mis encuestas así estaban. Así es que dicho y hecho, bueno, pues, recuerde aquí no se gana, pero se goza. Suscríbase que es de gratis, sí, señor. Los invito a que pertenezcan, a ver, a que formen parte de ver este Top Chef todos los días de lunes a viernes. Cocinando con los famosos, sí, señor, que hoy va a haber un nominado, hoy vamos a estar en vivo. Gracias por ver mis videos, gracias gente linda por sumarse a este canal que aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones, no se suelte de la mano de Dios y siga con fe adelante.